Música Bueno, nace la idea de independizarme porque yo trabajé siempre en talleres mecánicos de tornería. Primero empecé trabajando en el taller de Don Gastón Retamales, el primer taller que había por aquí en Chépica. Un taller grande, quiero decir, con tornería. Y de ahí que después me independicé. Aquí en este local hace como dos o tres años, pero yo que vengo trabajando ya independiente hace 30 años más. Arreglo de equipos agrícolas, tractores, también le hacemos repuesto a los camiones, y también a los forestales, también. Lo que sea de tornería se puede hacer, sordadura, todo eso. Uy, sí, Don Manuel lleva ya tres años instalado acá cerca de la comuna de Chépica. Está súper bien posicionado porque en realidad, si te fijas, todo lo que él desarrolla, todo lo que él hace, está asociado con un sector que es súper importante de la región y que es muy importante a nivel nacional, que es el tema agrícola. Y con todos los pormenores que estamos sufriendo en el rubro, la verdad es que toda la iniciativa y todo lo que está haciendo Don Manuel es súper bienvenido en el territorio y en la zona. A principio de... Bueno, yo lo sabía, pero no me atrevía a ir a los centros. Un día pasó un concejal aquí a hacer un trabajo prácticamente, y ahí empezamos a conversar y me dijo que me acercara a la oficina aquí en Chépica. Y de ahí que nació esta idea de participar. Sí, exacto. Bueno, Don Manuel es cliente de un asesor senior del centro, un asesor bastante experimentado en el rubro, y además es ingeniero agrónomo, así que cuenta con mucho apoyo desde parte del centro, ha participado en distintas capacitaciones desde el punto de vista de la gestión del negocio, y en ese sentido Don Manuel está creciendo, se está posicionando acá, se está instalando, está con varios clientes, y de hecho, como él nos comentaba, cuando tiene tiempo, hace otros productos que también se los compran todos. Entonces, él está muy enfocado en desarrollar productos o servicios para el área agrícola. Está trabajando ahora en un prototipo de una máquina que yo creo que va a cambiar el rumbo de la agricultura a nivel nacional, y eso es súper importante, y en ese sentido nosotros como centro lo estamos apoyando tanto a él como a todos los empresarios de la zona, estamos apoyándolo en que puedan desarrollar este prototipo, en que pueda desarrollar este proyecto, y que ojalá se ha implementado de una buena manera con los profesionales adecuados para poder sacar esta máquina, que no la quiero comentar, pero sí es una máquina que va a generar varias innovaciones y varios cambios en el rubro a nivel nacional. Sí, he estado en varias charlas, y que me han beneficiado, me ha servido bastante, incluso para valorarse uno un poco también. Todo eso me ha servido, y he prestado un mejor servicio. Y también me han visitado, también. Porque yo estaba participando también en un concurso de... Quería dar a conocer un tipo de arao que quiero hacer, y eso me ayudó a participar y que me ayudara a hacer Cotex. Y tengo mucha gente que me quiere apoyar, pues hay muchos agricultores aquí que están esperando el proyecto y todo eso. Los trabajadores que no son muchos, pero todos están comprometidos conmigo. Sí, de todas maneras, aparte que el sector está viviendo un cambio drástico en el desarrollo territorial, así que yo los invito a todos, a todos los agricultores, los que prestan servicio a la agricultura, a todos los que tienen una idea relacionada con subproductos de la misma agricultura, que se acerquen al centro, que nos visiten. Así como trabajamos con Don Manuel, trabajamos con agricultores, trabajamos con empresas de servicios relacionadas, trabajamos con turismo, con todos los rubros que se dan acá posiblemente en el territorio. Así que todos invitados a 21 de mayo 190, tercer piso, esquina Claudio Cancino. Nosotros atendemos de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos totalmente disponibles a atenderlo, a escucharlo, y poder apoyarlo en sus desarrollos de los negocios que quieran emprender o que ya están desarrollando. Entonces los invitaría a visitarme aquí, a mi taller que está camino al cuadro. Ahí podemos conversar de lo que se trata del arabo y todo eso, si alguien se interesa en ayudarme porque necesito apoyo. Ahora lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en forma rápida para demostrar, hacer algunas demostraciones, ¿no? pero necesitamos un apoyo grande para poder desarrollarlo en grande porque es un arabo que va a beneficiar a muchos pequeños agricultores porque en estos momentos el agricultor necesita como cuatro tipos de arabo y con este arabo vamos a necesitar solamente ese para preparar la tierra de una sola vez. Mi número telefónico es 9885-12437 y el correo es varelamaestranza.com y el correo es varelamaestranza.com